Cambiando de tema, fíjense que se está prohibiendo ya oficialmente en Hong Kong, porque eso ya se hizo en China, pero en Hong Kong, aunque es parte de China, toman decisiones por separado. Hong Kong prohíbe los productos japoneses o va a prohibirlos más bien en el momento en que se libere el agua radioactiva de Fukushima. Ya eso ha sido decidido y es posible que veamos a un Japón con muchas limitantes a la hora de querer vender sus productos. Hong Kong prohibirá de inmediato la importación de productos acuáticos de Fukushima y otras prefecturas japonesas si Tokio descarga o si Japón descarga las aguas residuales radioactivas tratadas en el mar. Habría dicho uno de los altos funcionarios de Hong Kong el día de hoy. El secretario del medio ambiente y ecología, Zen Xing Wan, aseguró que las aguas residuales de la planta nuclear dañada de Fukushima se tratarán antes de descargarlas en el océano pacífico. Pero esto aún así no ha generado credibilidad y ya hay pues críticas desde Corea del Sur, desde la misma China que no aceptan y ahora desde Hong Kong también que no aceptan que esta agua tenga que ser liberada hacia el océano y que todos pudiéramos ser afectados en caso de que así sucediera. El agua radioactiva pues ha preocupado a sus socios comerciales más cercanos de Japón, pero también a sus enemigos como Kim Jong-un y Corea del Norte que también han criticado esta situación. Así que pues bueno, los 10 territorios afectados serían los siguientes Tokio, Fukushima, Shiba, Toshigi, Ibaraki, Gunma, Miyagi, Niigata, Nagano y Saitama. Esos serían los 10 territorios en los que por lo menos Hong Kong ya no compraría productos en dado caso que viertan esta agua radioactiva o ligeramente radioactiva como dicen ellos y que de momento insisto, pues sigue la controversia en el tema. No parece que lo va a tener fácil Japón si lo hace. ¡Gracias! ¡Gracias!